Pensé que los guerreros vinieron a escoger, sobre todo después de lo que logramos el año pasado Gino Acereto regresó a los combatientes tras no ser elegido por los guerreros que prefirieron tener en esta oportunidad a Facundo González Los guerreros vencieron en una competencia a los combatientes y se ganaron el derecho de escoger entre Gino o Facundo para que integrara su equipo Tras pensarlo varios segundos, finalmente se decidieron por el argentino Gino se mostró bastante incómodo y sorprendido con la elección de su ex equipo y les mandó un mensaje dejando en claro que esta temporada luchará con los combatientes para llevarse la ansiada copa Lo siento patito, lo siento chatita, pero si la final es en dos meses pues entrenen bien porque Me sorprende bastante, pensé que los guerreros me iban a escoger sobre todo después de lo que logramos el año pasado Pero sabes que es lo más bonito, que yo me fui de los combatientes sin cobrarme la revancha que quería que era campeonar con los combatientes, manifestó a Cereto Entonces lo siento patito, lo siento chatita, pero si la final es en dos meses pues entrenen bien porque se formó el Dream Team, agregó Gino a Cereto ¡Tenemos más información para ti! Suscríbete, dale like y se parte de Bray ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!